La noche a tu paz, quiero que me digas Una vez separada que te da mi vida Quiero que me muestres la ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime dónde va el amor Porque te da el dolor Aferrado el corazón, ¿qué más quieres? Solamente dime, dime dónde va el amor ¿Y a dónde va el amor? ¿Por qué cambiaron el dolor? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor ¿Y a dónde va el amor? Y los labios que me esquivan, y el olvido que me duele Somos ayer en el recuerdo y me tortura lentamente Y es que parece mentira, que te pierda otra gente Que ya no estarás conmigo, no sé nada es para siempre Por donde esté marchada, quiero que le digas ¿Cómo debo separarte de mi vida? Quiero que me muestres la ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime dónde va el amor